Draquetacos, hay un pelo tocino fastidiándonos. Esta que nos dice que los Slenders no merecemos respeto. ¿Y que nos va a matar a todos? No va a parar hasta que nos vayamos del juego. Llévenme con él. Otra vez ustedes, ya les dije que, si los veía los iba a matar. Hey, ¿por qué quieres hacer eso? Es que todos los Slenders son malos, nos odian. No es verdad, no todos los Slenders somos malos. Si gustas podemos ser amigos. Dale like y suscríbete en 3 segundos para que sean amigos. Disculpen, no debí tratarlos así. Descuida, ¿quieres ser nuestro amigo? Claro que sí. Viva la amistad. Hola, podemos jugar juntos. No, las chicas son basura, no saben jugar a nada. Detente, ellas también saben jugar muy bien. No mientas. Comenta si las chicas no saben jugar. Like y suscríbete si todos somos iguales. Las chicas apestan. Todos merecemos respeto. Me quiero declarar a mi crush. No lo hagas, ella te va a rechazar. Pero quiero estar con ella. Eres mi amigo, y eso es una mala idea. Igual lo voy a hacer. Oye Nicole, ¿podemos ser en Eves? Claro que sí. No voy a permitir que sean novios. Dale like y suscríbete en 3 segundos para detenerlo. Cuidado con los falsos amigos. Oye y tu novio. Ya terminé con él. ¿Y por qué? Ya no tiene Robux y yo no voy a andar con un pobre. Ja ja ja, bien a mí. Vamos a buscar a alguien que nos dé Robux a ambas. Vamos Bestie. Oye, ¿quieres tener dos novias? ¿Qué? So, dale pibe. Seremos tus novias si nos das Robux. Yo ya tengo novia, sorry. Danos Robux o de aquí no sales vivo. Dale like y suscríbete en 3 segundos para ayudarlo. Cuidado con las interesadas. Dibujando la bandera de Bolivia y ver qué pasa. Dale like y suscríbete antes de que acabe el dibujo. Comenta Bolivia antes de que desaparezca la bandera. Respetemos a los bolivianos y a los demás países. ¿Amo a mi familia? Es la mejor. Yo odio a mi familia. ¿Por qué los odias? Siempre les pido Robux y no me dan. Tengo la peor familia del mundo. Hey, no digas eso de tu familia. Desearía tener otra familia. Comenta si odias a tu familia. Like y suscríbete si amas a tu familia. No sean malos hijos. Ayer fui la película de Spiderman a través del Spider-Verse. Yo también la vi. Está horrible. ¿Qué? Pero sí está buena. Mil veces mejor está Amari y el gato con botas. Spiderman también es igual de buena. Esa es una basura con ese doblaje horrible. Hey, respeta el gusto de Ceviche Blocks. Se nota que no sabe películas. Comenta si Spiderman a través del Spider-Verse es fea y aburrida. Like y suscríbete si te pareció una buena película. ¿Y tú qué opinas? Ya quiero que sea el día del padre. Para pasarlo el día con él. Yo no quiero que ese día se acerque. ¿Por qué? Mi padre es el peor de todos. Nunca compra lo que le pido. Solo me compra calcetines. Lo odio mucho. Hey, no hables así de tu padre. Comenta si odias a tu papá. Like y suscríbete si quieres a tu padre. Todos odian a su papá. Ayer por fin pude ver La Sirenita. No sé por qué tanto escándalo. Yo no vería La Sirenita porque... Oye, eso es racista. No me importa. La Sirenita tenía que ser blanca. Racista. La actriz de La Sirenita lo hace muy bien. Claro que no. Por eso es una mala película. Comenta si estás de acuerdo conmigo. Like y suscríbete si La Sirenita es buena película y no debemos ser racistas. La Sirenita tenía que ser blanca y no... No sean racistas. Wow, Draquetacos está en el server. ¿Quién es ese? Un tocino que sube vídeos piolas. Seguro debe ser rico. Vamos a buscarlo. Draquetacos, soy muy fan tuyo. ¿Nos podríamos sacar una foto? Claro, papu. Oye, ame Robux. ¿Por qué le pides Robux? Me acabo de suscribir a tu canal. Ahora que me des Robux. WTF, bro. No seas interesado. Pues soy fan, tiene que armer Robux. Claro que no. Si pides Robux no eres un verdadero fan. Y lo peor es que hace un minuto no lo conocías. Eres un interesado y mentiroso. No sean interesados. Dibujando la bandera de Brasil y ver qué pasa. Dale like y suscríbete antes de que acabe el dibujo. Comenta Brasil antes de que desaparezca la bandera. Vivan todos los países. Me gusta esa chica. Le voy a decir que sea mi neve. Pero anda busca un regalo para que le des. Tienes razón. Ya vuelvo. Ahora sí es mi oportunidad. Hola, podemos ser novios. Te doy los Robux que quieras. No gracias. A mí me gusta otro chico. Sé mi novia o no serás de nadie más. Dale like y suscríbete en 3 segundos para salvarla. Cuidado con los falsos amigos. ¿Ya viste el tráiler de Five Nights at Freddy? Sí, me gustó mucho. Ya quiero verla en el cine. Pero si Five Nights at Freddy ya pasó de moda. Nadie debería verla. ¿Y eso qué tiene? A mí siempre me gustó el juego. Y ahora quiero ver la película. Comenta si Five Nights at Freddy no te gusta. Like y suscríbete si te gusta Five Nights at Freddy. ¿Y tú qué opinas? Soy super fan del gato con botas. Es la mejor película animada. Jajaja, Mario es mil veces mejor. Claro que no. El gato con botas es demasiado god. La historia de Mario es mucho mejor. Y la animación también. Chicos, ambas películas son muy buenas. Comenta si la película de Mario es mejor. Like y suscríbete si el gato con botas es mejor. ¿Y tú cuál prefieres? La nueva actualización de Rainbow Fiends está buenísima. ¿Está abolida? Claro que no, está excelente. Para comenzar, Rainbow Fiends es un juego abolido y repetitivo. No lo es, es el mejor juego de Roblox. Cacaca, no me hagas rey. Chicos, no deberían pelear por eso. Comenta si Rainbow Fiends es un juego abolido. Like y suscríbete si es un buen juego. ¿Y tú qué opinas? Voy a decirle a Draquetacos para grabar. ¿Tú eres Nanchi? Sí. Me haré pasar por ti y le pediré Robux a Draqueto. Papu, ¿qué haces? Nanchi, ya vine para grabar juntos. Listo, Papu. Vamos. Él es una copia, Papu. ¿Cuál es el verdadero Nanchi? Yo, Papu. Dale like y suscríbete en 3 segundos para saber la respuesta. Dame Robux, Draqueto. Comenta si acertaste. Amo a los perros. Son tan limpios y obedientes. Los gatos son más limpios y bonitos. Los perros son más bonitos. Ah, 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 no. Chicos, ambos son bonitos. Comenta si prefieres a los gatos. Like y suscríbete si prefieres a los perros. ¿Y tú cuál prefieres? Papu Insano, ¿qué haces? Ando viendo el Discord de Draquetacos. Vamos, ¿yo puedo unirme? Claro, únete para que participes en el sorteo de Robux que está haciendo. ¿Y puedo jugar con Derrick? Sí, él avisa para jugar con los insanos. Quítense asqueroso. Quiero usar esa compu. Pero la estamos usando. Sí, estamos en el Discord de Draquetacos. Y a mí, ¿qué me importa? Váyanse o los malos. Dale like y suscríbete en 3 segundos para defendernos. Gracias, Draquetacos. Los invito a mi servidor de Discord, Papus. Enlace en los comentarios. Hola amiga, ¿qué tal? Mal vestido. ¿Qué pasó? Terminé con mi novio. ¿Por qué? ¿Qué te hizo? Acabo de verlo jugar con otra chica. Vamos a hablar con él. ¿Por qué engañas a mi amiga? Ella es una pobre. Ya encontré a alguien de mi mismo nivel. Mi amiga es mucho mejor persona que esa. Ja ja ja, ambas me dan risa. Ahora váyanse o acabaré con ustedes. Dale like y suscríbete en 3 segundos para salvarlas. Ahora nadie podrá salvarla. Humillado causa. Gracias, Ceviche Blocks.